¡Ey! ¿Pero qué pasa mis queridos matemáticos y matemáticas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacaréis un 10! Bueno, vamos a pasar ya al último tipo de fracciones generatrices que podemos calcular, que va a ser la de un número periódico mixto. Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente, vamos a convertir el número decimal periódico mixto en un número periódico puro, y ese número periódico puro hay que proceder justamente como él en el anterior vídeo que os voy a dejar aquí para calcular su fracción generatriz. Bueno, pues dicho todo esto, ¡comenzamos! Bueno, vamos a irnos al siguiente y último ejercicio de fracciones generatrices, ¿vale? En el cual vamos a tener aquí un número decimal periódico mixto, que va a ser, por ejemplo, el 0 con 37, como antes, ¿de acuerdo? Pero que el periodo esté en el 7 en vez de en el 37, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, lo que vamos a proceder es a lo siguiente. Vamos a realizar, como antes, x igual a 0 con 37 con el periodo en el 7, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, hemos dicho en la introducción de este vídeo, es que este número lo vamos a poner en el número decimal periódico puro. ¿De qué manera? Pues en vez de tenerlo así, pues vamos a multiplicar por 10x, 10x, que va a ser justamente ¿quién? Pues 3 con 7 arquito arriba, ¿de acuerdo? Esto será 3 con 7, 7, 7, 7, 7, lo que queramos. Pero ahora, si volvemos a proceder, como en el vídeo anterior, que es multiplicar justamente por 100x, 100x, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener va a ser 37,777, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es, si restamos, ¿de acuerdo? Si restamos, ¿de acuerdo? Si restamos, lo que vamos a tener es, bueno, se restaría, esto va a ser 1, se reordenaría esta resta, y esto será 2, entonces esto será 90x, que será igual a justamente 34, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí es, que 34 partido por 90, será justamente x. Y si lo pasamos a fracción irreducible, x será justamente, x será justamente, si lo pasamos a fracción irreducible, 17 partido por 45. ¿Por qué esto es una fracción irreducible? Pues porque 17 es un número primo, y 45 no es divisible, divisible, entre 17, entre 1 sí, pero entre 17 no. Entonces, esta es la fracción generatriz de un número periódico mixto, ¿de acuerdo? Que también se puede hacer con otra regla anemotécnica. Cogemos todo el número sin comas ni arcos, y restamos el anteperiodo, el anteperiodo es el 3, ¿de acuerdo? Este es el anteperiodo, y este es el periodo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que tenemos es, que si al número entero sin comas ni arcos, le restamos el anteperiodo, y dividimos entre tantos nueves como cifras tenga el periodo, y entre tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo, lo que vamos a tener es justamente, la fracción generatriz que estábamos buscando, 34 noventavos, o si simplificamos también tendríamos 17 partido por 45, dividiendo arriba y abajo entre 2. Y esto es justamente la fracción generatriz de un número periódico mixto. Bueno, como es normal en estos vídeos, cuando terminamos un tema, ¿de acuerdo? En este caso hemos terminado las fracciones generatrices de números decimales, que por cierto, como trabajo personal no os lo he dejado, me vais a hacer como trabajo personal el número decimal 045 con el periodo que sea el 5, ¿vale? Con el arquito arriba que sea el 5. Entonces, lo que vamos a tener es justamente la ruleta de, la ruleta esta, para ver qué tipo de chiste nos toca, al igual que hicimos en las entrevistas, al igual que hicimos en anteriores vídeos. Bueno, pues vamos a tirar y a ver qué nos toca. Entonces, lo que nos va a tocar es justamente chistes cualesquiera. Vale, pues vamos a ver qué tipo de chiste nos va a tocar aquí, que va a ser, que va a ser, pues como siempre, uno de, uno de Jaimito. Y a esto de que le dice Jaimito a la profe, oye, profe, oye, profe, ¿se puede castigar a alguien por algo que no ha hecho? Dice la profe, claro que no, Jaimito, ¿por qué me lo preguntas? Dice Jaimito, ah, no, nada, es porque no ha hecho los deberes. Volvemos a tener aquí, de nuevo, la ruleta, ¿de acuerdo? Esta es. Y vamos a ver qué cajo nos toca. El morado es chistes de matemáticos, o bien el naranja, es chistes de Jaimito o Pepito. Entonces, vamos a ver qué nos toca aquí. Y tenemos chistes de cualquier tipo. Eso, eso. De nuevo, otro chiste de Jaimito, no me lo puedo creer. Ha tocado dos veces chistes de Jaimito. Entonces ya vamos a desconectar de las matemáticas, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tipo de chiste tenemos por aquí. Bueno, y el siguiente chiste es, Jaimito le dice a su madre, Oye, mamá, mamá, ¿es cierto que los caramelos de chocolate andan por la pared? Y dice la madre, pues no, Jaimito. Y dice Jaimito, ah, vale, entonces me he comido una cucaracha. Bueno, y hasta aquí estos tres vídeos de hoy que han correspondido a lo que viene a ser la fracción generatriz de un número decimal. Lo dicho, si tenéis alguna duda, me podéis escribir a las redes sociales, al Facebook, CDM Clases de Matis, primero de la ESO hasta segunda de bachirato, o bien en Instagram, que es arroba Rubén Gal, Rubén barra baja Gal, con V. Y con esto cerramos ya el tema de fracciones generatrices de un número decimal, periódico puro, periódico mixto, y números decimales exactos. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM Clases de Matis. ¡Nos vemos!